Dice así, sé que estás arrepentida ¡Suscríbete! Si te quites de mi lado, será porque no me quieres Llegaste a tu abrazo, buscando nuevos placeres Si te quites de mi lado, será porque no me quieres Llegaste a tu abrazo, buscando nuevos placeres Si te quites de mi lado, será porque no me quieres Llegaste a tu abrazo, buscando nuevos placeres ¿Qué será la vida de Diana Higuera? Véngase pa' acá, carajo Sé que estás arrepentida y que buscas mi cariño No te niego que te quiero, pero ya no soy el mismo Y si tú te equivocaste, ahora tú piensas, voy a ver Yo fui el dueño de tu vida, pero ya no puedo ser Cuánto me debía el destino que contigo me apagó Me decías que me garías y tu amor me traicionó Pues si tú te equivocaste, ahora tú piensas volver Yo fui el dueño de tu vida, pero ya no puedo ser Cuánto me debía el destino que contigo me apagó Me decías que me garías y tu amor me traicionó Cuánto me debía el destino que contigo me apagó Me decías que me garías y tu amor me traicionó ¡Yay! 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 Búscate a alguien que te quiera que te de amor y ternura Si vayas en tu camino sufres y lloras amarguras Búscate a alguien que te quiera que te de amor y ternura Si vayas en tu camino sufres y lloras amarguras Búscate a alguien que te quiera, que te da amor y ternura Si fallaste, tu camino sufre y llora esta amargura Búscate a alguien que te quiera, que te da amor y ternura Si fallaste, tu camino sufre y llora esta amargura Oye mami, eso es el tuyo, el que te conviene Oye mami, rumba, rumba Oye mami, eso es el tuyo, el que te conviene Oye mami, eso es el tuyo, el que te conviene Vamos muchachos, suavicitos, vamos a ver si esta gente está en condiciones hoy domingo Una bulla a las mujeres Oye, esas mujeres tienen fuerza Una bulla a los hombres Una bulla a las mujeres Sus al abajo Una bulla a los hombres Irisa, irisa, irisa Arriba, 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 arriba Arriba el café Vamos mi nomadín, esta es tu fiesta Bien, ya, 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 ya ¡Gracias! 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 Como quisiera tenerte Para poder adorarte Como quisiera besarte Aunque después no hay que perderte Milo Marín, esas selecciones no se van a olvidar Siga para adelante Primo porque la música es tu camino Vaya Iván Mendoza Bárbaro Pelao Otra canción que vea por los enteros de nuestro país hermoso